Lady Diana, la Madre Teresa de Calcuta, Virginia Wolf, Sor Juana Inés de la Cruz, tantas y tantas mujeres que han marcado la gran diferencia en nuestra historia. La historia no es historia tan solo porque la escribimos, sino por cómo la recordamos. Y así ha sido el paso de estas grandes mujeres. No es casualidad que las recordemos, es porque marcaron la historia. El Día Internacional de la Mujer, el gran reto que tenemos cada una de nosotras, es lograr ese sutil equilibrio del que hablaba tanto la Madre Teresa de Calcuta. Para incidir no hacen falta los grandes discursos, para incidir hacen falta obras. El rol de la mujer en este mundo digital y cambiante requiere sensatez, escucha y mirar al otro, visión sin límites al mismo tiempo que la sutil y suave sensatez de los jóvenes. Necesitamos de esa mujer que tiene en sus entrañas la fortaleza luchadora, progresista, comunicadora, pero que es capaz de hacer silencio, caritativa y compasiva. Fragilidad y fuerza, serenidad y compasión, mente y corazón. Esas mujeres necesitamos hoy.